Los parlamentarios proponen la entrega de un bono de 500 mil pesos para los afiliados que quedaron sin ahorros en sus cuentas de las AFP. Todo esto en el marco de un eventual segundo retiro de los fondos previsionales. ¿Cómo está avanzando este proyecto? Se lo preguntamos de inmediato a Rafaela Bremer, que está siguiendo este tema. ¿Cómo estás, Rafaela? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, de a poquito vamos conociendo más detalles de este proyecto para un segundo retiro de fondos previsionales. ¿Qué les parece si pasamos a recapitular un poco cómo ha sido este proceso? Recordemos que está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en este momento los proyectos. Eran varios proyectos los que presentaron los diputados respecto a este segundo retiro del 10%. Es por eso que finalmente se decidió en esta comisión fusionar esos proyectos para facilitar la tramitación. ¿En qué quedó finalmente eso? El proyecto que va a ser clave es el de la diputada Pamela Giles. A ese proyecto se le van a ir sumando las otras iniciativas que propusieron los otros parlamentarios. Y en realidad es bastante similar al primer retiro. Lo que cambia en el proyecto de la diputada Giles es, por ejemplo, que se entregue en una sola cuota. Y también, obviamente, todas las cosas que se le puedan ir agregando de los otros proyectos que versan sobre esto mismo. Por ejemplo, tenemos el proyecto de Karim Bianchi, que establece algo que quedó fuera del primer retiro de fondos previsionales, que es poder restituir estos fondos, que es algo que obviamente va a entrar en discusión. Y como tú bien decías, Andrea, también está esto de un bono de 500.000 pesos, pero bajo condiciones bien específicas, que tiene que ver con aquellos que se hayan quedado sin fondos en el primer retiro del 10%. Estamos hablando de 1,9 millones de personas en el sistema de AFP, pero también se está evaluando incluir a las personas que están pensionadas con el sistema antiguo. Eso es algo nuevo, es algo que quedó fuera en el primer retiro. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar lo que nos dijeron las personas respecto a esta iniciativa? Si todos están recibiendo plata, es justo que nosotros también recibamos. Está bueno para las personas, porque hay personas que no tienen, y en este época uno no puede conseguir trabajo tampoco. Entonces está más complicada la vida. Yo lo encuentro fuera de lugar, porque pasa a mi mente, es el dinero de todos los chilenos, ¿ya? De todos los chilenos. Entonces, mira, sacaron el primer 10%, ¿cierto? Sacaron el primer 10%. Después ahora quieren otro 10% más, ¿cierto? De los dineros. Entonces dime una cosa, ¿qué les va a quedar para la vejez? Lo recibiría encantado, porque yo pago arriendo 120, y yo trabajo, ya me mandan a comprar, me gano mi monedita. Entonces con eso no me alcanza, no me alcanza para nada, porque yo soy sola. Claro, hay opiniones divididas en la calle respecto a si ese bono es una buena idea o no. Como les decía, es una iniciativa que fue presentada por el diputado Alinco, en conjunto con la diputada Alejandra Sepúlveda y Esteban Velázquez, que se va a estar evaluando en la Comisión de Constitución. Recordemos que en esa comisión se aprobó la idea de legislar, pero todavía hay que aprobar o bien rechazar el proyecto en general y en particular, y esa discusión va a ser un poquito más larga. Y también, como les decía, es importante decir que no solo incluye a los afiliados de las AFP, sino también a las personas que se jubilaron por el sistema antiguo y también a los que tienen pensión solidaria, que son personas que habían quedado fuera de este primer retiro, y eso de cierta forma es una novedad versus este primer retiro. ¿Qué les parece si pasemos a escuchar lo que nos dijeron los diputados que encabezan esta iniciativa? Son alrededor de 3.100.000 las personas que podrían acceder a esta bonificación de los 500.000 pesos, y esperamos que en total el retiro del 2.0, más estas personas que puedan retirar esta bonificación de 500.000 pesos, que sin duda necesitamos además el patrocinio del gobierno, que esperamos que se allane a poder incorporar estos recursos a esta familia. Si el ministro quiere realmente eso, de que las futuras pensiones sean dignas como tienen que ser para los trabajadores chilenos, él debe ya ir presentando un gran proyecto, un proyecto de fondo, un proyecto estructural, que cambie el sistema previsional chileno, y que las famosas AFP no le sigan robando a todos los trabajadores chilenos y chilenas, como desde su creación en la era del 80 fueron creadas. Claro, ahí lo que decía el diputado Linco, es algo en el que el gobierno está trabajando a toda máquina. Nosotros les hemos estado contando cuáles han sido los adelantos en torno a la reforma de pensiones, que está trabada en el Senado desde enero, y que por lo tanto el gobierno está teniendo que hacer un impulso para poder sacarlo. Se habló un poco de modificar la cotización adicional, se está tratando de llegar a acuerdos, también se está evaluando la posibilidad de un segundo retiro para una primera vivienda, pero que las personas tengan que devolverlo. Esas son todas alternativas que está evaluando actualmente el gobierno. Pero de todas formas, han sido muchas las ocasiones en que han dicho en que no están a favor de esto, porque es incompatible, a juicio de ellos, hacer un segundo retiro y poder reformar las pensiones, ya que eso generaría un daño muy grande en el sistema. Sobre esto también conversamos con los expertos para que nos dieran su visión cuáles serían los beneficios y también los problemas que tendría este bono que se está pensando entregar a aquellas personas que ya no tienen fondos previsionales. Pasemos a escuchar lo que nos señalaron. Entregar un bono a las personas que ya no tienen fondos en sus cuentas de la AFP lo encuentro totalmente discriminatorio e injusto. ¿Cómo se puede discriminar o determinar que una persona, porque no tiene fondos en la AFP, vaya a recibir 500.000 pesos y una persona que tiene fondos no recibe ese bono? Hay que considerar que el bono de los 500.000 pesos no lo van a financiar la AFP. Este bono lo va a financiar el gobierno. Por lo tanto, ¿por qué una persona que tiene fondos en la AFP podría decir ¿por qué yo no recibo el bono? Y una persona que no tiene fondos sí lo recibe. Por lo tanto, se podría entrar una disyuntiva con respecto a una discriminación y una injusticia con respecto a las personas que tienen o no tienen fondos. Claro, esas son todas cosas que se van a tener que evaluar. Recordemos que esto sigue en comisión. Hay que ver cómo avanza este proyecto. Después pasa a la Cámara. Todavía le queda un largo camino en el Congreso, pero por supuesto que nosotros vamos a estar contándoles todas las novedades respecto a este proyecto para un segundo retiro de fondos tradicionales. Un tema que genera mucho interés, Rafaela. Muchas gracias por la información. Buenas tardes.